Esto es post serio ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí posteando Que tienes que comprar en mi funda personalizada También quiero recomendar Lo que viene siendo los Frankfurt crudos Que mira Van baraticos en el líder Y te salva de cualquier aprieto Te salvaría la vida a los Frankfurt crudos Si por ellos fuera Hola En conexión Samantha 21 días Esperando a Machi A ver cómo reacciona Siempre los Frankfurt crudos en las manos ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Ha reaccionado bien? No sé si os habéis enterado Que últimamente no se me rompe el iPhone Por mi funda personalizada Entra aquí Y mira Yo sólo… Yo la ministra E yo le refiero Bueno, vamos a ver ¿Qué sí os habéis enterado bien? Gracias por ver el video.